Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primero que nada, quisiera felicitar y agradecer por la organización de esta importante conferencia. A la representante del PNUD aquí en el Perú, también a la directora ejecutiva del Fondo de Medio Ambiente Mundial, que representan a instituciones preocupadas por el cambio climático, preocupadas por conservar un medio ambiente que permita ver nuestro futuro con esperanza. Y en nuestro país no podemos estar ajenos a esta situación. El Perú es un país megadiverso, con muchos recursos naturales, infinidad de climas, pero que a la vez de ser esta descripción una característica positiva, también entraña una serie de peligros, porque nuestro país es uno de los países que a nivel mundial sufre más los efectos del cambio climático. Por eso no podemos estar indiferentes, por eso tenemos que responsablemente tomar decisiones adecuadas. Y lo venimos haciendo. Somos un gobierno joven que tiene poco más de un año, pero que sin embargo en este tiempo ya hemos, por ejemplo, propuesto y promulgado una ley de cambio climático, hemos puesto mucho interés también en la norma legal para normar el plástico de un solo uso, como aspectos normativos y legislativos, pero no solamente con leyes se solucionan los problemas, sino con acciones. Y hemos tomado una serie de acciones en el campo, directamente para tratar de revertir una situación bastante difícil y complicada para nuestro país. Nuestro país tiene aproximadamente un 57% del área de su territorio con bosques. Es decir, más de 7 millones de kilómetros cuadrados del Perú son bosques. Y de esa área, el 94% son bosques húmedos, amazónicos. Y eso que es una realidad muy buena para nuestro país, también entrando a nivel de detalle, vemos que en la evaluación que hemos hecho hasta el año 2017, más del 10% de esa área ya ha sido deforestada. Entonces, nuestra responsabilidad, no solamente como gobierno, sino la responsabilidad de todos los seres humanos, independientemente sean parte del empresariado, de las comunidades, de la academia, de las agencias internacionales, es ver no solamente cómo paramos ese proceso de deforestación, sino cómo lo revertimos. 10% de bosques en el Perú ya han sido eliminados. Y entonces hay que tomar decisiones para corregir esa situación. Y lo venimos haciendo. Hemos tomado decisiones bastante drásticas, como por ejemplo en Madre de Dios, en el área de amortiguamiento de la Reserva Natural de Tambopata, donde a vista y paciencia de todo el mundo, veíamos que día a día, mes a mes, año a año, se seguía ampliando el área ocupada por la minería ilegal, en La Pampa. Y se habían tomado alguna serie de decisiones en el pasado, pero tibias. Es decir, solamente para quizás querer estar tranquilos con la conciencia de que algo se está haciendo, pero que no se puede solucionar el problema, porque es un problema muy complejo. Entonces, estamos demostrando que sí se puede solucionar los problemas, cuando hay voluntad, cuando hay decisión política y cuando se suman a este esfuerzo todos. Como lo dijimos cuando estuvimos en Madre de Dios y algún periodista local nos dijo, vienen a hacer un operativo en La Pampa. Sí. ¿Hasta cuándo será? Porque ya han habido como 20 operativos similares. Y luego todo continúa igual. Como dijeron los ministros con los cuales nos acompañaron, porque para corregir esa situación tenemos que ir con la fuerza de la policía, las fuerzas armadas, pero además con propuestas de desarrollo. O sea, tiene que haber una combinación y equilibrio de ambos conceptos. Si solamente proponemos desarrollo, la delincuencia que soporta esas actividades, no se van a retirar. Si solamente llevamos con la fuerza a erradicarlos, después, ¿qué alternativa dejamos a esa población? Tiene que haber un equilibrio y por eso hemos dicho con total autoridad que hemos llegado a La Pampa para corregir esa situación, pero hemos llegado para quedarnos. Porque vamos primero a detener, que ese es el primer objetivo, y luego a revertir esa situación. Y en eso estamos trabajando. Y es un trabajo que no se lo hemos dejado al Ministerio de Ambiente. Esa es una responsabilidad del gobierno. O sea, este tipo de medidas un sector no lo va a poder realizar. Tiene que ser el gobierno. Y entonces ahí vemos un equipo que va con Ministerio de Ambiente, sí, pero de la mano con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción. Y detrás, dándoles respaldo, está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Entonces estamos el gobierno el que está tratando de cambiar esta situación. Entonces, debatir sobre medio ambiente, debatir sobre cambio climático, es sumamente importante y relevante en estos tiempos. Por eso, este tipo de espacios, donde complementan la parte de análisis que se hace el día de hoy, pero con una parte práctica directamente en nuestra Amazonía, donde se ven los ejemplos exitosos. Y los ejemplos que no fueron exitosos para aprender de ellos y corregir y hacerlos exitosos. Vemos que es sumamente importante. Y así que tenemos que trabajar. Pero también, así como tenemos que juntos a nivel del país trabajar para revertir esta situación y poder tener una visión de futuro que sea alentadora, es que tenemos que hacer también documentos y generar visiones que vayan en ese sentido. Hace dos semanas, el Acuerdo Nacional ha aprobado por unanimidad la visión del país al 2050. Todos. El gobierno, los partidos políticos, los gremios empresariales, los gremios sociales, productivos, incluso todos juntos en el Acuerdo Nacional por unanimidad esta visión. Y una de las partes más importantes de los cinco ejes que se han aprobado es precisamente el tema institucional y el tema de cuidado del medio ambiente. Entonces, hay un alineamiento, pero ese alineamiento, esa visión, hay que complementar con medidas concretas. Y así como hay medidas que tenemos que tomar al interior de nuestro país, y lo venimos haciendo, hay medidas que tenemos que también tomar con nuestros países vecinos, porque el problema no acaba en la frontera. Entonces, algunas decisiones tenemos que tomarlas, por ejemplo, de manera conjunta con el hermano país de Ecuador. Saludo la presencia de dos ministros de Estado, de Agricultura y de Ambiente, que están aquí, porque entre Perú y Ecuador también tenemos un problema medioambiental, porque compartimos la cuenca del Puyango-Tumbes. Y tenemos que también corregir la situación de contaminación que se genera en esa cuenca que ambos compartimos. Y poder también, así como corregir la contaminación, hacer planteamientos de un aprovechamiento racional para que genere desarrollo de recursos hídricos. Y ya antes de empezar esta reunión, nuestras ministras han tenido una reunión de trabajo donde están avanzando en ese sentido. Y así como tenemos que trabajar de la mano con Ecuador, tenemos que hacer lo propio con Colombia, con Brasil, con Bolivia, con Chile, todos nuestros países fronterizos para poder fortalecer y que estas medidas que tomamos no solamente queden a nivel de la frontera. Entonces, cuando se realizan este tipo de eventos donde hay expertos en el tema, donde están las comunidades directamente afectadas y que pueden tener una gran ventaja futuro en función de las decisiones que tomemos, donde vemos cuáles son los peligros, la minería ilegal, los cultivos ilícitos que tenemos en el Braem, por ejemplo, cuando vemos que la deforestación, la tal ilegal, está haciendo tanto daño. Yo creo que una alianza estratégica entre todos es la única forma de parar y revertir esta situación. Pero está definida la voluntad y este es un tema prioritario para nuestro gobierno. Esto que era un tema que era importante, pero que no era prioritario, ahora se ha convertido en una de las prioridades. Y vamos a trabajar hasta el último día de nuestra gestión no solamente para tomar las decisiones adecuadas, sino generar una conciencia colectiva que si no actuamos ahora, quizás dentro de breves años, ya será demasiado tarde. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.